¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas, nada cambiará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí No renunciaré a tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti no renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor de tu boca No renunciaré ¿Qué haces tú en mi casa? Ay, Julián, por favor, te agradezco que te comportes Los niños están presentes Sí, ¿verdad? Julián No te preocupes, Magdalena Yo solo subí a traer al niño Mira, asparto Sí, Julián, por favor Hasta luego, Magdalena Mira Yo creo que tú tienes que explicarme Mira, yo no tengo nada que explicarte Julián, Julián, ¿ya tú ceraste? No, mami, no tengo amor Es que me comí demasiado perro caliente en el cruz Bueno, entonces, mira Vete al cuarto, te bañas Y te pones la piñaba y te acuestas Pero, por favor Obedece, Julián Julián, no estoy para discutir contigo Tú si quieres, termina de cenar y después te vas No, no Espérate un momentico, ¿quieres? Ay, Julián, por favor No empiecen a pelear ¿Ya tú terminaste de cenar? No, mami ¿Qué te sientes a comer? Pero, mami, ¿qué? ¿Qué? ¿No tienes hambre? Bueno, ok Si no tienes hambre, te vas para el cuarto tú también Pero, concha Mira, Magdalena, por favor Tamara, por favor Llévate a Margarita para el cuarto Ponle la pijama Magdalena ¿Qué esperas, Tamara? Sí, enseguida, señora Ay, pero, mami Obedece, Margarita, por favor ¿Pero qué fue, Magdalena? ¿Qué fue? Vamos, vamos ¿Qué es lo que te pasa a ti, chica? Mira A mí no me gusta que trates así a mis hijos, ¿oíste? Bueno, ¿no vas a seguir cenando? Mira, Magdalena, tú te estás pasando Mira, si no vas a cenar Entonces te vas inmediatamente de esta casa No 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 Tú primero me tienes que explicar a mí unas cuantas cosas Julián ¿Por qué Santiago Falcón viene para esta casa? ¿Por qué? Pues porque es amigo mío Y es amigo de Juliáncito, el hijo de él Pero tú eres el colmo del descaro, ¿no? Pero bueno, ¿cuál descaro, chico? Aquí no hay ningún descaro Mira, Magdalena Mira, tú y yo nos separamos Tú te fuiste de esta casa Hay un divorcio andando Y cada quien hace su vida por su lado Y yo, Julián, serba Yo estoy rehaciendo mi vida O sea que tú tienes algo con ese tipo, ¿no? Mira, Magdalena Ay, Julián, por favor Vete de la casa, chico Estoy cansada, ¿vale? Además me siento mal Muy mal Lo de mamá De verdad que me tiene afectada Chico Pero bueno, Julián No te vas a ir No Espérate un momentico Porque aquí tenemos que aclarar todo esto Pero que aquí no hay nada que aclarar ¿Cómo que no hay nada que aclarar? ¿Qué te crees tú que soy yo, chica? No te violentes, Julián Por favor Vete Por favor, vete Que no tengo ganas de hablar Pero, Julián Mira, Magdalena Yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande Por no violentarme Pero tú tienes que hablar conmigo Ven Siéntate aquí a mi lado Ok Está bien No te sientes Magdalena Yo estoy arrepentido Sí Estoy arrepentido, mi amor Estoy arrepentido A pesar de Que no te lo dije Ni te lo demostré Me emocioné Me emocioné mucho Cuando te vi allá en la cárcel Me alegró mucho Que fueras a verme Pensé que Bueno Pensé que de repente Todo estaba olvidado Superado Y si quieres que te sea más honesto todavía Te confieso que Que no me voy a molestar Por lo del estúpido ese de Falcón Porque yo sé muy bien Que ahí no hay nada Que ahí no puede haber nada Tú lo estás haciendo Nada más por molestarme Por fastidiarme Por darme celos Bueno, yo por eso No me voy a violentar Porque yo Más nunca Pero más nunca Me voy a violentar contigo Magdalena De verdad Yo estoy arrepentido De verdad No te vas a sentar aquí conmigo Comencemos de nuevo, mi amor Por favor Dame otra oportunidad ¿Quieres? Julián Julián, yo te di a ti Todas las oportunidades de la vida Y tú Simplemente no supiste Qué hacer con ellas Y ya no hay vuelta atrás Lo siento mucho Y de verdad vete Porque quiero estar sola Si Si es cierto Lo que dices Que Que ya no te vas a violentar más Puedes venir a esta casa Las veces que quieras A ver a tus hijos Pero yo No tengo ningún inconveniente Yo te amo, Magdalena Pero yo no, Julián No tengo... ¿Ya no te vas a terminar? Si es bueno que tienes No te vas a dormir Aquí que tende que yo No te vas aimb Kyu Gracias por ver el video. 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 Y todavía Magdalena, mi hija, no encuentra el camino verdadero de su felicidad. No me la desampares, viejo amigo. Permíteme a mí, a tu hermana Cruz del Carmen, que la vea feliz, feliz y encaminada. Yo sé que, como siempre, esta vez me vas a ayudar. No dejes que me vayas sin haber arreglado la felicidad de todos. No dejes que me vayas sin haber arreglado la felicidad. No dejes que me vayas sin haber arreglado la felicidad. No dejes que me vayas sin haber arreglado la felicidad. No, no, no. Fíjate, vieja, yo estaba pensando otra cosa. Bueno, pues déjate, ya está inventando cosas raras. Yo estaba pensando en cambiar un poco con todas estas cosas de todos los días. Ajá. Fíjate, después que Magda se gradúe, bueno, después que venga Lucho de su luna de miel, yo estaba pensando que nosotros dos deberíamos darnos un viajecito, ¿no? Una escapadita, pues. No, bebé, hijo, ¿y a dónde vamos a ir nosotros? Bueno, chica, salí ahí, alejano de Caracas, tú y yo. ¿Y alejano para dónde? ¿Para la colonia Tobar? No, vieja, no, 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 un sitio más lejos, un sitio, un sitio donde tú siempre has querido ir. Ay, ya sé, a Carúpa, no me vayas a Carúpa, ¿no? No, 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 mi amor, no, 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 a Carúpa no, a Roma. Yo te quiero llevar a Roma. No, bebé, chico, porque estás ahí loco. ¿Cómo vamos a ir nosotros a Roma, los venimos? Loco, loco. Bueno, chica, yo estaba pensando, Diógenes me dijo que él me podía prestar. Ah, no, 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 vale, no empieces otra vez con tu loquera. No, chico, ¿cómo vas a pedir plata para eso? Ya, pero si Diógenes fue el que me lo preció. No, 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 chico, a mí me da pena eso. No, ¿qué va? Ay, ¿por qué, pues, por qué? Dime, anda, ¿por qué te va a dar pena? Si es mi hermano y tú estás, yo le pago de alguna manera. No, 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 hombre, chico, no. Además, ¿qué vamos a hacer nosotros en Roma, león, venimos? ¿Cómo es que qué vamos a hacer, vieja? Mira, vamos a caminar tú y yo, agarrados de la mano por la calle de Roma. ¿Ah, sí? Sí, bien, sí, bien. Mira, y nos vamos caminando hacia el Vaticano, a la plaza esa. Y a lo mejor, Dios mío, a lo mejor tenemos suerte y vemos al Papa. Y el Papa se asoma a la ventana. Y a lo mejor hasta nos da la bendición, mira. Para eso es que vamos para Roma, más que el Papa nos bendiga. Ay, Dios mío, no. No está muy mal. Parece que los médicos no dan muchas esperanzas. Me imagino cómo te debes sentir. Pero no hay manera de llevarlo a otro sitio. Quiero decir, llevarlo al exterior. A lo mejor afuera tiene algún tratamiento especial, no sé. No, parece que ya no hay mucho que hacer, chico. Buenas. ¿Cómo están por aquí? Permisión. Dios, Dios te bendiga, mija. ¿Cómo estás, padre? Mira esas caras. Le estaba comentando lo de mamá. Ah. Mire, yo decía si era posible averiguar en el exterior, a ver si hay algún tratamiento diferente, no sé. No, mi hijo, no, no. Ya pensamos en eso y no hay nada que hacer. En estos casos, verían lo mismo que estamos haciendo aquí. Ay, yo lo vi tan mal, tío. Sí, mija, sí. Yo, yo precisamente de eso quería hablarte. La cosa se está poniendo muy grave. No sé, yo pienso que es mejor llamar a Lucho. Tenemos que afrontar esto con valor, con mucho valor, Magdalena. Mire, si usted quiere, yo puedo pedir la comunicación con Lucho. Yo tengo ahí el teléfono, o sea, mejor dicho, el hotel, el nombre del hotel donde él está. Te lo agradezco, Tito, por favor, sí. Sí, seguro. ¿Usted se quiere tomar algo, padre Toñito? No, mija, gracias, gracias. ¿Y tú, Magdalena? ¿Seguro que no comiste nada? No, no, no quiero nada. Tienes que comer algo, ¿no? Vamos, Magdalena, mija, no puedes dejarte abatir. Todos tenemos que ser muy fuertes ahora. Es la única forma de poder ayudar a tu mamá. Ay, pero Toñito. Mire, mire, ya dejó la comunicación. Uh, yes, please. May I talk to Luis Ignacio Pimentel's room? Yes, please. Sure. Ya me comunica, ya me comunica. Manuela. No, mire, eh... Wait a minute. Manuela, ven acá un momento, que yo no entiendo que no... ¿Qué pasa? Yo no entiendo lo que dice. ¿Hola? Sí, está aquí. Sí, gracias. Es una llamada de Caracas, Lucho. ¿Qué pasaría? Dios, venimos. Tú siempre vives soñando, ¿vale? Y lo peor es que hace que uno también... Pero es que esta vez no es un sueño, vieja. Tú sabes, ahora sí es verdad que podemos hacerlo. Mira, yo voy hoy mismo a ver con Dios. No, 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 chico, no, hombre. No seas loco. ¿Cómo le vas a estar pidiendo plata más eso? Ah, pues, cruzita, pero... Yo no te dije que fue el que me prestó los reales, ¿eh? Sí, yo sé. Y sé que te lo voy a dar porque... Bueno, porque él de verdad últimamente se ha portado como un hermano. Es que a mí no me parece que nosotros deberíamos gastar esa plata en un viaje. Ay, pero vieja. Vieja, eso no es un viaje nada más. Mira, es Roma. Tú y yo en Roma. No. Déjate eso, ¿vale? ¿Tú sabes lo que tú sí debías hacer con esos reales? No, querida. Hácelo a los muchachos. Yo me niego. Dáselo para que los metan en la compañía. ¿Qué? Mira que ese es el futuro de ellos y a la hora de la verdad. No, 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 no. Mira, mira. Esa compañía está muy bien. Ellos ahorita no necesitan de nadie. Además, me lo mejor que pensé un poquito en nosotros, ¿eh? No. Ay, viejo, si nosotros vamos para abajo. Lo que de verdad importa ahorita son esos muchachos. Ellos que están empezando, que van para arriba. Eso es lo que de verdad nos tiene que preocupar. Eso es lo único que me preocupa a mí. Recojo todo y vamos al aeropuerto a ver si podemos cambiar los pasajes. Lucho, vamos a llegar al tiempo. No te preocupes. ¿Qué fue lo que te dijo tu tío? Exactamente, ¿qué fue lo que te dijo? Que mamá está muy mal. Que hiciera lo posible por regresar lo más rápido. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Por favor, no te preocupes, ya vamos a regresar. Y ya veremos, seguro que todo se arregla. Toñito, no me hubiera pedido que regresara si no fuera algo muy grave. ¿Tú me entiendes? Tiene que ser que la vieja de... de esta no sale. Ay, no digas eso, mi amor. Manuela. Yo nunca pensé que a mamá le fuera... le fuera a pasar algo así. Es que nunca me pasó por la mente eso. Para mí esa vieja... era... no sé... lo es todo. Todo. Vamos, tranquilízate. Mira, existen tratamientos. La medicina ha hecho muchos avances. Y si aquí no hay alternativa, bueno... la llevamos fuera del país. En alguna parte tiene que haber una salida para su enfermedad. Según como yo veo las cosas, ya... ya es muy tarde para ningún tratamiento. Por favor, Lucho, no seas pesimista. Es que si hubiera alguna esperanza, mi tío no me hubiera llamado para que volviera. Todo va a salir bien, Lucho. Ten fe. Sí. Mente positiva. ¿Cómo diría la... la pobre vieja? Mente positiva. Sí, así es. No te dejes derrumbar por esto. Mira, según yo tengo entendido, si algo les ha enseñado tu mamá a todos, es que siempre, a pesar de todos los inconvenientes, hay que luchar. Luchar con fuerza y con la confianza de que de alguna manera las cosas se van a solucionar. Siempre, siempre hay salida, Lucho. Y nosotros los vamos a encontrar. Pobre Lucho no dijo nada. Solamente que iba a hacer todo lo posible por salir para acá hoy mismo. Pero hace... ¿Quién sabe si podrá? Tú sabes que a veces no se consiguen aviones. ¿Quién sabe? Pero, ¿cómo sentiste a Lucho? Se quedó muy mal, ¿no? Claro, claro que sí. Sin embargo, me dijo que estaba bien que no me preocupara por ellos. Pero, yo lo sentí muy mal y no es para menos, mi amor. Mira, Magdalena, este, vi que yo estábamos pensando que, bueno, podríamos encargarnos de la oficina en estos días. Así tú puedes estar con tu mamá más tiempo. No, 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 no. De ninguna manera. En serio, Magdalena. No, Dios mío, mira. Nosotros, cualquier duda que tengamos te la podemos consultar por teléfono. No, no, gracias. No, de verdad, no. Pero no puedo. Yo prefiero quedarme aquí trabajando. Así por lo menos me distraigo, pienso en otras cosas. Además, mamá no sabe que yo estoy enterada de sus enfermedades. Les va a parecer rarísimo que yo me quede allá en la casa todo el día. Sí, sí, sí. Y yo creo que es mejor que por ahora todo siga como está. Mira, a Cruzita, una de las cosas que más le angustia es que tú y Lucho se vayan a enterar de su estado. Mira, pero ¿y qué dicen los médicos? Ellos han dado esperanza, ¿verdad? El médico que la ve dice que está mal, muy mal. Pero en estos casos, bueno, nunca se sabe. Por cierto, ahora tengo que pasar por su consultorio para recoger las dos últimas placas y otras cosas. Para que esté mejor, Dios mío. Sí, mija, ojalá, ojalá. Bueno, me voy y así los dejo trabajando. Quiero que estés más tranquila, mi amor. ¿Cualquier cosa me llaman? ¿Esto no te sé? Claro, claro que sí. Y no te preocupes, ¿eh? Ya tú tienes bastantes problemas que resolver. Pero, oye, estás saliendo adelante con tus cosas, ¿verdad? Sí, pero más o menos. Por lo menos lo estoy intentando. Bravo, bravo. Olvídate, loco, ¿qué va? Eso entre Magdalena y Osa terminó. Bueno, por lo menos por mi parte yo no voy a seguir intentando arreglar nada. Pero ¿qué fue lo que pasó? No, hombre, nada, chico. Yo no quiero hablar de eso. Bueno, ¿para qué tú me dejas loco, mío, Julián? La última vez me dijiste que ibas a seguir con Magdalena. Que ibas a hacer lo que fuese necesario para volver con ella. ¿Y ahora? Cambié de opinión. Eso es todo. Ah, bueno. Mira, cuéntame ahora una de vaqueros, ¿oíste? Esa es la verdad, chico. Mira, anoche cuando salí libre me fui para la casa para ver cómo se podían solucionar las cosas. Y de pronto me veo discutiendo con Magdalena siempre de lo mismo. Y me dije no. ¿Qué vas, Julián? Tú no te puedes anotar en esto otra vez. Mira, pero ¿por qué discutieron, eh? Que Magdalena está insoportable. Y ya no aprecio para nada todo el sacrificio que yo estoy haciendo para salvar el matrimonio. Así que, no, hombre, si ella es una malagradecida entonces que se quede sola y amargada para que aprenda a valorar lo que tenía. Qué broma, ¿no? Como es que dice el refrán, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y así le va a pasar a Magdalena. Ahí la dejé. Echa un mar de lágrimas. No, no. Yo no me sigo sacrificando por alguien que no lo valora uno, hermano. Bueno, de repente así es mejor para los dos, ¿no? No, para ella no. Sobre todo ahora que está pasando por una bien fea. Tú sabes, la vieja, la mamá de ella, parece que está muy mal. La cosa es seria. Qué broma, ¿no? Y ahora es cuando Magdalena me va a necesitar más. Va a necesitar de mi apoyo y no lo va a tener por terca y por idiota. Tú vas a ver, tú vas a ver, rogándome que me quede con ella. Pero yo, yo no voy a ceder. Yo te juro que hasta aquí llegué yo con Magdalena. Yo te digo que Magdalena volvió con Julián. Yo estoy seguro. ¿Ella te lo dijo? Ni falta que hizo. Él estaba allí en su casa. Y van a cenar como si nada hubiese pasado. Mira, Santiago, yo creo que tú te estás precipitando. Julián es el padre de los hijos de Magdalena, ¿no es así? Yo creo que si los va a visitar es totalmente comprensible. Por favor. Mira, Santiago, yo creo que todo esto tú lo debes tomar con calma. Yo entiendo que es una situación difícil, pero no puedes desesperarte. Pero es que tú no entiendes, Tomás. Yo no puedo soportar la idea de ese hombre que es un patrón sinvergüenza, un tipo capaz de golpear a Magdalena. Yo no entiendo que pueda estar ahí en su casa como si nada hubiera pasado. Es que no sé cómo Magdalena todavía le dirige la palabra. Mira, Santiago, ¿por qué tú no hablas con ella? ¿Por qué no escuchas lo que ella tenga que decir? No, no, no. No, Tomás, yo no tengo nada que hablar con Magdalena. Las cosas están claras, demasiado claras. A mí lo único que me queda es olvidarme de ella. Eso entre Magdalena y yo definitivamente se terminó. Entonces está decidido olvidarte de Magdalena. No tengo otra alternativa, ¿no crees? Como te dije, yo creo que deberías hablar con ella. Bueno, está bien. Entonces ahora me voy, tengo que hacer unas cosas. Chao, Santiago. Tomás, dime algo, ¿cómo va el asunto de doña Florentina? Mal, muy mal. Estuvo en la comisaría declarando. Uf, me imagino cómo debe estar la señora tan orgullosa de tener que pasar una noche presa. Ella está en su casa, pero por supuesto que pasó una noche muy desagradable. Y tú vas a tomar su defensa, ¿verdad? No quisiera, Santiago, pero la verdad que no me queda otra alternativa. Lo hago por don, por don Diógenes, que tengo una buena amistad con ella. Sí, entiendo, sí. Pero me gustaría dar una buena excusa. Es que, no sé, es una situación muy fea, Santiago, muy desagradable. Me imagino cómo estará don Diógenes. Está muy mal, muy mal, muy decaído. Imagínate, le dieron arresto domiciliario a doña Florentina. ¿Cómo? Ella está así, como si nada, en su misma actitud. El que está mal es don Diógenes. Da más lo que su compadre está preso. Y ahora se descubre que doña Florentina estaba detrás de todo esto. La verdad que es un golpe muy fuerte para don Diógenes. ahora va a venir hasta acá el doctor. El doctor Párez. Él es un médico muy importante. Tiene que hablar contigo. Yo no tengo que hablar con nadie y menos con un médico. Yo me siento muy bien. Mira, mamá, la conversación que tú tengas con este doctor es muy importante, chica. es una eminencia, mamá. Es... es un psiquiatra. ¿Y qué tengo yo que estar hablando con un psiquiatra? Imbécil. Esto es el colmo de la humillación. Ahora también te vas a traer un psiquiatra. Mamá, cálmate. Cálmate, por favor. ¿Pero cómo quieres que me calme cuando te pones a inventar semejante estupidez? Mamá, necesitamos que converses con el doctor Parra, chica. Es un consejo de tu abogado. Valiente abogado que te buscaste. El abogado del miserable de Falcón. Mira, mamá, Tomás es uno de los abogados más capaces que hay en este país. Y él está manejando muy bien todo esto. Y bueno, él necesita para armar bien tu defensa que tú hables con este psiquiatra. Pues no lo voy a hacer. Florentina Arrimendi no tiene que hablar sus cosas con un imbécil, con un desconocido que quién sabe de dónde vendrá. Bueno, mamá, mira, las cosas son de esta manera, chica. O tú aceptas hablar con el doctor Parra aquí en tu casa, cómodamente, o tendremos que llevarte de la forma que sea a hablar con él. Claro, claro. Si ya dejaste que me llevaran a la prisión humillante, qué raro tendría que ahora me llevará con unos loqueros. Total, a ti no te importo yo lo más mínimo. Mamá, por favor, entiéndeme, chica. Con permiso. Sí. Don Diógenes, allá adentro lo solicita un doctor de apellido Parra. Entonces, ¿qué dices, mamá? ¿Hablas con el doctor aquí? Voy a permitirle que hable conmigo. Sí. Pero eso sí, te advierto que si en algún momento es infeliz, me faltan los respetos. Tranquila, chica, tranquila. Nada de eso va a pasar. Por aquí, pase de ahí. Doctor Parra, mucho gusto, yo soy diógeno, Salimendi. Le agradezco mucho que haya accedido a venir hasta aquí. No se preocupe, señor Salimendi. Tomás me explicó. Muy bien. Mire, permítame presentarle a mi madre, doña Florentina Salimendi. Encantado, señora. Un placer. Le voy a advertir algo, joven. He accedido a verle por petición de mi hijo, pero no estoy dispuesta a soportar ninguna impertinencia. A la primera grosería lo mando a sacar de esta casa. ¿Entendido? Perfectamente, señora. ¿Ustedes me permiten dejarme a sobre con la señora? Sí, 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 por supuesto. Cualquier cosa, doctor, estamos aquí mismo. ¿Puede sentarse? Gracias. Espero que usted sepa entender delante de quién está usted en este momento. No le voy a permitir ni una sola impertinencia. ¿Está claro? Perfectamente, señora. Caramba, Jacinta. Yo creo que este es el golpe más rudo que he recibido. Ay, don Dios, me parte el alma ver a la señora Florentina así. ¿Pero en qué momento pasó esto, Dios? ¿Cómo es posible que no nos diéramos cuenta a tiempo, chica? No se recrimine, don Diogenes. Nadie podía sospechar. Todo parece una pesadilla, Jacinta. Una infarnar pesadilla. Si por lo menos hubiéramos visto algo, algún detalle, parecía tan entera, tan segura de sí misma. Ay, don Diogenes, no se vaya a derrumbar usted ahora. Mire que ahora más que nunca es cuando lo necesitan aquí. usted no quiere que le traiga un trago, un trago bien servido, don Diogenes. No, Candela, no. Me siento muy mal, no me provoca. Don Diogenes, pobrecito, así estará usted de mal. Primera vez que lo veo negándose a tomar. Anda, anda a abrir la puerta, hija. Sí, tío, con el permiso. Qué duro es todo esto, mamacita, qué duro. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Se arrepenté? Más o menos. Pásale, hombre, y lo ven. Permiso. ¿Qué te pasa? Te veo mal. Estoy mal, hermano, muy mal. Pero, ¿qué fue? ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene? Mamá, pero siéntate, siéntate un momento conmigo. Con permiso. Sí, con permiso. ¿Qué fue lo que pasó? Dios maligno, mamá está ahí con un psiquiatra. Está demente, hermano, demente. Hemos descubierto que mamá, mi mamá, Leon Benigno, ha hecho una serie de cosas. Chico, duele mucho de solo pensar en eso, ¿vale? Se me volvió loca, loca, Leon Benigno. Dios, ha hecho cosas terribles y lo peor es que no sé qué es lo peor. De verdad, Leon Benigno, creo que desde la muerte del viejo nunca había sufrido un golpe tan grande. Ten valor, hermano. Tiene que ser fuerte lo que son las cosas. Ahora entiendo todos estos años de odio. La acusación en tu contra por la muerte de papá. Desde ese momento yo debí entender que ella estaba mal. No, Dios, por favor, no te torture con esas cosas. Eso pasó hace mucho tiempo, hace más de mil años. la policía descubrió que fue ella, Leon Benigno. Que fue mi mamá la que mandó a matar a Manuela. La que mató a Aurora. Bueno, pero por lo que tú me dices ella no está viendo la cabeza. No puede. Es demasiado duro, hermano, demasiado duro. tú también estás viviendo un infierno ahorita, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Viniste a buscar algo? No, 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 olvídate de eso, chico. Yo no necesito nada. Deja la tontería, chico. Yo sé que tú estás atravesando ahorita un problema muy grave y sé que has venido. No, 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 en serio, en serio, en serio, no, no, no es por eso. Allá está, chico, no juegué. No me vas a decir que viniste por aquí solamente a saludarme, ¿no? Mira, hermano, yo te ofrecí a ti lo que tú necesitabas y yo te lo doy y eso es mucho más que una simple promesa. Yo necesito ayudarte en todo lo que pueda, León, veneno. Dime la verdad, chico, ¿qué es lo que querías pedirme, amor? Bueno, Dios, en el yo, la verdad que yo había pensado ¿tú habías pensado qué cosa? Bueno, Ale, mira, yo quería cumplir una promesa que le hice hace mucho tiempo, Lucita. Yo quería que ella pasara sus últimos momentos viendo cosas que yo le prometí. Yo quería llevar a Roma. Bueno, pues te la llevas a Roma. Si quieres te vas ahorita a mi agencia de viajes, allí lo solicitas todo, que te den pasajes, reservaciones, todo lo que sea necesario, viejo, y que lo anoten en mi cuenta. Caramba, Dios, yo quería pedirte prestado. No, chico, güey, ¿qué vas a estar pidiendo mi prestado para eso, chico? Olvídate de eso. Mira, dime una cosa, hermano, ya lo de Lucita es así, definitivamente irreversible. Sí, hermano, ya con Lucita no queda ninguna esperanza. Lo único que puede salvarla es un milagro. Bueno, Zamora, ahora, ¿qué opinión te merece a ti todo esto? Mira, Antonio, yo la verdad no quisiera alentarles falsas esperanzas, pero la verdad que estas nuevas placas muestran un retroceso en la enfermedad, muy significativo. ¿tú viste la diferencia que hay entre estas placas y las anteriores? Bueno, sí, la verdad es que yo no sé mucho de eso, pero después de la explicación que tú me has dado me doy cuenta de que hay una diferencia realmente grande, ¿no? Eso no hay... Antonio, para mí esta es una cosa francamente sorprendente, pero la recuperación de tu hermana a juzgar por los últimos exámenes es casi milagrosa. Bueno, entonces, ¿tú crees que esto sea...? Antonio, yo no puedo creer nada todavía. Tenemos un cuadro clínico en verdad sorprendente. El mal parece haber retrocedido y la respuesta que ha habido frente al tratamiento ha sido excelente. Pero de todos modos no podemos concluir nada todavía. Pero bueno, la tendencia es a mejorar. Hasta ahora esa ha sido la tendencia. Pero no puede pensarse por ello que tu hermana ya está curada. Todavía el mal está allí. Además, hay otra complicación. ¿Cuál? ¿Tú quieres decir que cualquier presunción en estos momentos sería aventurada, prematura? A pesar de la evidente mejoría, tenemos que tener presente el cuadro general del paciente. Tu hermana tiene las defensas sumamente bajas y además tiene la complicación de ese virus. Ese virus que está dando. Es muy fuerte y en su condición tenemos que prever cualquier contingencia. claro, entiendo. Pero en todo caso lo que tenemos es una paciente débil con las defensas bajas, un cuadro viral, como tú dices, bastante acentuado, pero realmente está mejorando. Y eso es muy alentador, ¿sí o no? Mira, no es simplemente eso, Antonio. El mal ha retrocedido, es cierto, pero aún está allí, en su organismo, en un organismo que se ha debilitado muchísimo. ay, pero bueno, comadre, pero qué locura es esta, cómo se pone usted a pasar coleto, Dios mío. Ay, ¿qué fue? Chabela, ya está, no sé, estás escandalosa. Pero es que esto es una locura, comadre, usted está muy débil. Ajá, no chica, qué vacía, yo estoy bien. Y lo que me quedó ahorita es un poquito de gripe, pero ya me siento bien. Pues no, señora, usted no puede ponerse a hacer este trabajo. Ah, caray, yo no voy a dejar que la casa se caiga sucia, ¿sabe que a mí no me gusta? Mire, dame acá, chica, ya está bueno. Jesús, hombre, pero qué fastidio. Salud. Ay, gracias. Siéntate ahí a descansar, siéntate ahí que yo voy a terminar en la cocina lo que estoy haciendo. Va a venir a terminar esto. Hola, ¿cómo están? Aquí, peleando con Cruzita porque es más terca. ¿Qué fue, vieja? ¿Qué es lo que pasa? Chico, tú sabes cómo echa a verla. Si por ella fuera, yo tendría que quedarme todo el día acostada. Es eso, Cruzita, tú sabes que no es así. Lo que pasa es que tú no puedes ponerte a pasar con esto. Ah, pues, pero si yo me siento bien, chico. Pero ya, puedes ir a la discutidera, ¿sí? Y tu vieja, no te pongas así. Tú sabes lo que dice Chávez, ¿es verdad? Claro. No, si yo me siento mucho mejor. Bueno, sí, pero no puedes ponerte a gustar, mi amor. Eso mismo. Eso es lo que digo yo. Ay, ¿lo ve? Ya está. La comida se me queda. Fíjate lo que sacan ustedes de componerse a discutir. Ay, viejo, es que yo no me quiero sentir como una inútil, ¿vale? Yo quiero seguir haciendo mi cosa. Sí, pero sin abusar. Es que yo no puedo estar acostada ahí, en una cama, sin hacer nada. Es que no está en mí, viejo, no está en mí. Bueno, 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 si es por eso, olvídate entonces, porque se acabaron la discusión, ya no vas a estar sin hacer nada, ni vas a estar acostada en una cama, no. Ahora vas a caminar, a caminar bastante. ¿Qué fue lo venido que hiciste? Cumplirte, vieja, cumplir la promesa que te hice. Nos vamos para Roma. Ah, pues, viejito, tú vas a seguir soñando, mi amor. No, 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 vengo a hablar con Dios, y todo está listo, vieja, todo, usted y yo nos vamos para Roma, a caminar bastante, a pasear por ahí, por las calles, agarradito de las manos, enamorado, mi viejo, bien enamorado, caray. Ay, viejo, chico, parece un muchachito. Sí, claro que sí, porque mira, cuando uno sueña mucho con algo, y después de muchos, muchos años lo consiguen, se tiene que sentir así, como si fuera un muchachito, un muchachito feliz, porque yo he soñado mucho con este viaje, vieja, yo sé que tú también, y ahora vieja, por fin lo vamos a hacer, tú y yo, en Roma. ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo, y esas lágrimas tuyas, nada cambiará. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez, no te sientas culpable, es culpable la vida, que te empuja, que te empuja, y te obliga, y te aleja de mí. Yo renunciaré, a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo, en tu lecho, sintiéndote en mí, y yo en ti. Yo renunciaré, a tu piel, a la forma que siempre te amé, al perfume que deja tu cuerpo, en mi cuerpo al sabor, de tu boca no renunciaré. A las horas contigo, en tu lecho, en tu cuerpo, en tu amor, a la vida no renunciaré.